Siomara Producciones Cumbia Cumbia sabrosa Feliz cumpleaños Para la señora sueña con tu anillo rey Para todos los cerveceros Vamos a tomar, vamos a beber Díselo Tony Déjenme solo mi dolor Hoy quiero tomar porque no es nada Y si siento fea me voy a sufrir Nadie me consuele por favor No te encontraré en el despertar Sabes que te quise de verdad No quiero mi cara Sé que no me hagas Hoy quiero tomar para olvidar La esperanza Hoy me voy a emborrachar Siomara Un HD Feliz cumpleaños A la señora Sonia Música Ay, 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 ay Ay, 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 ay Diabilidad Ay, 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 ay Te encontraré en el despertar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por favor, olvidar Olvidar, olvidar yo tomar para olvidar Olvidar, olvidar yo tomar para olvidar Duéndolo, sigue la cumbia, cumbia de la buena, con tu riqueza favorita Toni Susón de Calle, para la reina Sonia, feliz cumpleaños, esperanza, si amara producciones, una chelera, no hay más. Nunca sabrás, nunca, cuando te quise, nunca sabrás, cuando te amé mi amor, enamoré de ti, perdóname mi amor, en el tema que sufrió mi corazón. Qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión, te lo organizó ayer, eres culpable tú, vas a sentir mi amor, ahora querés volver, pero hoy es tarde. ¡Sí! Lágrima con lágrima la apagarás, por lo que has hecho a mi corazón, llorarás, relanzando. Lágrima con lágrima la apagarás, por lo que has hecho a mi corazón, llorarás. Otra vez me equivoqué, como la primera vez, otra vez me equivoqué, como la primera vez. Ándalo conmigo fuerte. Otra vez la soledad, embarga mi corazón, otras de melancolía, otra vez reparación. El baimen de mi destino, me lleva de aquí para allá. El baimen de mi destino, me lleva de aquí para allá. Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar a la mujer que me quiera de verdad ¡Eh! ¡Y esta es la cumbia peruana! ¡Feliz cumpleaños para ti, soña con cariño! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y de la pura! ¡Mómpete, mómpete, 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 mómpete! ¡Ritmo! ¡Y Saúl Gonzalo, mómpete! ¡Saborbanzura! ¡Evalito! ¡Gosadera total! ¡Ahí estamos para mi gente hermosa! ¡Vamos, son el mundo, son el mundo!